Hola a todos, soy Karim, entrenador de ProRunners, y en el vídeo de hoy voy a intentar resolver todas esas dudas y preguntas que nos habéis hecho llegar los socios ProRunners en relación al cambio de fase, esa fase cero avanzada, que se ha instaurado a partir del día de hoy. Hasta ahora, lo que podríamos hacer es salir a hacer deporte de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche. No podíamos salir de nuestro municipio y no podíamos coger ningún transporte público o privado para ir a hacer deporte. Sin embargo, con este cambio de fase, todos los deportistas federados tienen unas ventajas positivas que seguro que más de uno se podrá aprovechar y que a más de uno le van a agradar bastante. Primero de todo, es que dentro de ese marco horario que hemos comentado hace un momento, se podrá salir a hacer deporte dos veces al día. Otra ventaja es que ya se pueden coger transportes, sea público o privado, para ir a hacer deporte. Sin embargo, hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que hay unas ciertas delimitaciones en lo que se llaman áreas sanitarias. Desgraciadamente, para el que viva en Barcelona, solo podrá hacer deporte en Barcelona. Podrá coger su coche o podrá coger el bus para ir a hacer deporte en otro lugar, siempre y cuando no salga de Barcelona. Para todos los socios que vivan en el área metropolitana norte o sur, tienen a su abasto una serie de poblaciones que no vamos a nombrar aquí. Sin embargo, hay dos enlaces en la descripción de este vídeo. Uno hacia Trialetas en Red, que es un artículo donde saco esta información y donde lo explica todo muy bien. Y otro de la Generalitat, donde delimita los espacios donde podemos hacer deporte, los que vivamos en el área metropolitana norte y área metropolitana sur. Entonces, estos cambios se aplican para aquellos deportistas federados. Desgraciadamente, los que no estén federados tienen que mantenerse a las mismas normas que teníamos antes de entrar en esta nueva fase. Es decir, no salir de su municipio, no poder coger ningún transporte privado o público para ir a hacer deporte y dentro de su mismo horario, de ese marco horario que llevábamos hasta ahora, que es de 6 a 10 y de 8 a 11. Espero que este vídeo haya resuelto alguna de tus dudas y preguntas. Y si aún tienes alguna duda o pregunta, siempre lo puedes poner en comentarios. Pero, como he dicho antes, recomiendo que mires esos dos enlaces que hemos puesto en la descripción de este vídeo, porque ahí sale todo lo que he explicado, resumido, claro y conciso. Gracias y nos vemos pronto. Adiós.